Reviven al chavo del 8 otra vez, pero algo sale mal y no creerás que fue. ¿Recuerdan cuando el chavo se hizo comerciante y llegó a tener su propio negocio de aguas frescas? Pues esta fue la idea en que se inspiraron para crear un comercial de sabritas promocionando sus productos que son botanas o snacks de distintos sabores, los cuales el chavo los está vendiendo en el patio de la vecindad, pero no contaban que algo les jugaría en contra. Miren ustedes mismos el comercial y si se dan cuenta de algo extraño o que no está bien, lo pueden comentar inmediatamente. Pásele aguas y botanas, pásele aguas y botanas. Hola chavo, ¿ya te dedicas al comercio? ¿A comer qué? Que si eres comerciante. Sí, bueno, pues ya tengo mi tienda. Y vi que vende sabritas. ¿De qué sabor hay? Las que parecen papas son sabritas que saben a doritos. Los churritos que parecen churro maíz saben a sabritas jalapeño. Sí, espera, espera. Tengo los chetos que saben a rufles queso y los rufles que saben a doritos pizzerolas. ¡Ah, ya, ya! Pues es que no me tienen paciencia. A ver, dale. Llegaron las switches de sabores. ¿Confuso? Hasta probarlas. Eso, 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 eso. Se dieron cuenta de qué fue, pues aunque usaron inteligencia artificial con la técnica de deepfake para traer de vuelta a la vida a Chespirito, poniendo su rostro en un actor profesional que lo interpretaba, esta misma tecnología les jugó en contra ya que la mencionada técnica no estuvo bien lograda y se notó muy falsa al igual que la voz del personaje. Además, la actuación estaba algo forzada con una especie de Don Ramón o Señor Hurtado muy fingido. Y aunque usaron la broma de la confusión de sabores de las aguas frescas, el comercial termina fallando en reflejar la esencia de lo que era El Chavo del Ocho. Y cuéntanos ustedes qué opinan. ¿Deberían seguir haciendo comerciales reviviendo al Chavo del Ocho con deepfake? ¿O simplemente deberían contratar a actores que se parezcan a Chespirito para que lo interpreten? Así como lo hicieron en este comercial donde fue todo lo contrario y fue un éxito, aquí les dejo el video para que lo vean. Nos vemos cuando El Chavo pueda vender todas sus aguas frescas. ¡Paz y bien a todos!